Es un hecho que en deportes en corto tenemos mucho de que hablarles, somos uno, somos todos, somos WAP, demos inicio a lo acontecido en la semana. En la universidad somos, estamos listos y nos reportamos en la mejor condición físico-atlética para una prueba que ya se acerca. Es una iniciativa de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia y hablo de la gran carrera 10K que ya se cocina en la institución y que todos sabemos es la primera en su tipo justo después de poco más de dos años de confinamiento debido al COVID-19. El equipo de trabajo de la escuela se está empleando a fondo para festejar los 65 años del plantel irajusta, busca hacer más con la población estudiantil, académica y personal en virtud de que luego de ser una reactivación deportiva para la FMVZ ya se está extendiendo y vaya de qué manera al interior y exterior de la alma madre de Tamaulipas aquí en el corazón de la capital. Hoy todos somos WAP. Surge la idea, nos esperamos en las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias donde ya marcan el semáforo verde. Decidimos darle pie a esta carrera en la cual, pues la verdad, nosotros pensamos que a lo mejor unos 200, 300 personas. Se invita a que se sigan registrando en el Facebook de la facultad, el cual pueden encontrar como FMVZ WAP o llamar al 834-31-81800 en la extensión 2516. No podemos dar la vuelta a la hoja sin decirles que la Facultad de Comercio y Administración de aquí de Ciudad Victoria ya está invitando a sus alumnos a que se apunten para formar parte de su fila de la Liga Intermedia del Fútbol Americano. Todos los interesados pueden hacer clic en el perfil Facultad de Comercio y Administración Victoria FECAP en Facebook, comunicarse a los teléfonos celulares 834-301-1350 u 834-258-6876 o visitar la institución e inscribirse. Y que se agarre el regional de la disciplina de softball porque aunque su pitcher estelar está en rehabilitación debido a una contractura muscular, la manager de la selección de softball femenil de la UAT, Diana Castillo Reyes, se declara lista para contener por el boleto que la llevaría a la Universidad Nacional del 2022. El campamento sirvió mucho porque además de acoplarse al sistema hicieron equipo. A modo de verte las muchachas fue pesado ya que hubo dos segmentos el sábado de más de seis horas y cerraron con una sesión recreativa. La novena de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se concentró el viernes por la tarde y entrenaron dos horas en el parque de softball del 31 Morelos de la capital del estado. La UAT va muy en serio a la eliminatoria de la región 1, donde se disputan dos boletos de la categoría para la Universidad Nacional que será en Ciudad Juárez, siendo las protagonistas Correcaminos UAT, Tigrías de la Uni y Lobas de la UADC. Este regional está programado del viernes 18 al domingo 20 de marzo en instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se tiene confianza en que la pinche titular, Daira Sandoval, esté al 100% y rompa la trama defensiva de sus contrincantes. Mucha, pero mucha suerte para las muchachas de softball femenil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¡Todos somos UAT! El yo está más que cargado de información porque lo que hacemos en TVUAT es pensando solamente en informarles. Me dio mucho gusto saludarlos. ¡Hasta luego!